Comedia romántica británica para esta noche, la que presentó como actor al famoso chef Gordon Ramsay. Y no empezó con buen pie, ya que incluso su nombre se escribió mal en los créditos, pero durante su carrera como cocinero ha sido condecorado con 17 estrellas Michelin, de las que hoy mantiene 7. Es el tercero del mundo en número de estrellas, el máximo reconocimiento, ya sabéis, a la cocina. Y también es el conductor de realities de televisión, tipo pesadilla en la cocina, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, y presenta allí la versión americana de Masterchef. Solo con sus producciones audiovisuales gana decenas de millones al año. Pues que sepáis que se estrenó el Love Kitchen, dirigida por James Hawking, que para ser también su primer trabajo se esforzó al máximo, ya que igualmente escribió el guión. Un conocido chef pasa por un mal momento tras la muerte de su esposa en un accidente, entra en una vorágine en la que cada vez le va peor, pierde la pasión por la cocina, tiene críticas demoledoras, descuida el negocio, así que acaba perdiendo su restaurante. Pero un amigo trata de animarle y con su ayuda empezará de nuevo. Una historia basada en lo que le pasó al dueño de un conocido pub londinense. Clem Forlenni y Doug Scott son la pareja protagonista, que eran matrimonio en la vida real. Es nuestra propuesta entre fogones para esta noche en Una de cine, la película.